6.29 minutos. Tema de hoy, Padre Linero. Yo creo que la discusión ayer entre la candidata Claudia López y nuestro amigo Juan Diego Alvira da la oportunidad para volver a reflexionar en torno al machismo. Yo sí creo que esta sociedad tiene unos estereotipos, unos roles bastante machistas. Creo que Juan Diego es una excelente persona, un bacán, es alguien que siempre tiene buena onda. Creo que esa actitud la tiene con todo el mundo, pero yo creo que es una ocasión para reflexionar sobre eso. Cuando ella lo acusa a él, le dice, no me haga preguntas que eso es condescendencia machista, y le repite que eso es machista, porque él le dijo que tranquila, que no había que pelear. Claro, porque ella supone que eso no se le varía a un hombre. Eso es lo que está detrás. Yo insisto, yo no creo que sea una actitud deliberada de Juan Diego, creo que es excelente ser humano y tiene esa buena onda siempre, se la conozco siempre aquí en los pasillos cuando me encuentro con él, pero sí creo que muchos de nosotros tenemos esa condescendencia con las mujeres y que no está bien. Sigue siendo tendencia en este momento ese episodio. Es un video que se ha viralizado porque, claro, Claudia López genera, por otro lado, pasiones. Sí. Hay mucha gente, estamos a menos de tres meses de las elecciones regionales, y hay mucha gente que siente adoración por Claudia López. Y hay gente que siente una antipatía también por la forma en que es Claudia López, Claudia Nayib López, que apuntea en las encuestas y que ayer tuvo este episodio, porque Juan Diego le pregunta, bueno, ¿y Petro? Dice, ya Petro no más, ella se descontrola, Petro no más, Petro no es el tema, la ciudad es suya y mía, pero tranquila, pero tranquila, ¿cuál? Eso es machista, a mí no me diga que tranquila, que las mujeres no tenemos por qué ser tranquilas, yo lo que tengo es, y eso deriva en ese comentario viral alrededor del supuesto machismo. No, no, para profundizar en el tema, porque usted tiene que seguir con el programa, pero no la primera vez que hace una agresión contra un periodista, lo hizo hace unos meses contra este muchacho albino. Venezolano. Venezolano, que trabaja aquí en Blue Radio, que trabaja en RCN, hizo exactamente lo mismo. Sí, le molestó la pregunta. Pero yo creo que es un reclamo justo, yo creo que las mujeres tienen el derecho a decirnos, hey, no nos traten con condescendencia, a mí me parece un reclamo justo. Pero cuál es la condescendencia, cuál es la condescendencia. Sí, tranquilo, de pronto a Luzma le digo, a Luzma le digo, Luzma, pobrecita, calmado, y a ti, Néstor. No, no, mira, Néstor, ¿por qué no? Yo creo que esa actitud no debe ser igual. Claro, claro. Si yo le digo a usted, Héctor, si yo le digo, como le he dicho muchas veces, Héctor. A todos nos ha dicho aquí, oiga, tranquilo. Tranquilo, no se exceda. No, no. ¿Cierto, Héctor? Pues obviamente eso, claro, pero eso depende del contexto, Néstor, por supuesto. Pero es cierto que a nosotros, los hombres, nos está costando trabajo, digamos, relacionarnos con las mujeres en forma igualitaria. Por ejemplo, muchos, me pasa a mí, a mí me ocurre con frecuencia y me cuesta mucho trabajo encontrar una palabra distinta para una mujer joven de decirle niña, que claramente a las mujeres les molesta. Entonces, es que esa niña, y claro que decirle a esa niña, uno no le dice ese niño a un muchacho o a una persona de 30 años, por ejemplo. Pero me cuesta trabajo encontrar una palabra distinta para decir, una niña de tal parte, no sé qué. Pero, a ver, Héctor. Y eso, y esa claramente es una expresión machista. Volvamos a lo de Juan Diego. Para su información, aquí los tengo al frente. Yo como los saludo a ustedes por la mañana. ¿Cómo los saludo? Niños, buenos días. Sí, pero, 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 insisto, todo depende del contexto, Nerto. Es claro que, por ejemplo, a las mujeres, nosotros solemos decirles por el nombre y no por el apellido. A una, por ejemplo, a Claudia le decimos Claudia, no doctora López. Es bastante probable que a un político hombre, nos dirijamos a él como doctor Vargas, doctor tal cosa. Eh, doctor Duque. Yo creo que el reclamo es justo. Nadie le, y por ejemplo, el presidente Iván Duque es un hombre joven, eh, 41 años, que seguramente cualquiera le podría decir Iván. Y sin embargo, ni en las épocas de la campaña la gente le decía de esa manera, sino que le decía Duque o doctor Duque. Porque hay claramente maneras distintas de tratar a los hombres y a las mujeres, y normalmente la manera de hacerlo a la mujer es de una manera para usar la expresión que usó Claudia, condescendiente, como cariñosa, como, como, eh. Que implica algo de inferioridad, Héctor. Que implica reconocer algo de inferioridad. Luma, cálmate, Luma, ay, no te desespere, Luma. Sí, yo no creo que esté bien, yo creo que tenemos que tratar de igual manera. Hago preguntas simplemente en voz alta, porque en este tema estamos ante una nueva realidad, esto es relativamente nuevo, ¿verdad? Claro, y es un aprendizaje que tenemos que hacer todos. Y no puedo decir que usted está equivocado y que yo estoy en lo cierto. Pero Héctor, usted no siente que es un argumento ese de algunas mujeres, de decir, ah, es que eso es machista, porque usted me está diciendo, me trata diferente porque yo soy mujer. Pero depende como... Que las mujeres se salen muy fácil con el tema de que lo que usted me está diciendo, si yo estoy entrevistando a fulanita, que fue lo que le pasó a Juan Diego ayer, estaba entrevistando a Claudia López, y le dijo, tranquila, es que usted se exalta, ¿eso es machismo? Es que lo que tenemos es que respetar cómo se sienten las mujeres. Miren, esto es lo que me pasó a mí ayer con este episodio. Yo empecé a ver por redes el rollo, y usted sabe que yo tengo aprecio, cercanía personal con Claudia, y me lamenté de, ah, otro enredo, ¿sí? A mí no me gusta que a ella le pase eso porque la aprecio, y le estaban pues pegando en las redes. Después seguí durante el día la discusión en el Twitter, y lo que me encontré fue una solidaridad femenina prácticamente unánime. Todas las mujeres diciendo, sí, señor, trate... Ahora, claro, cuando los hombres éramos los que comentábamos, pues decíamos, ah, pero tampoco, pero es que todo les parece machismo, etc. Entonces, pues yo me quedé, digamos, lo que vi es que yo no entendía cómo era que las mujeres sentían en eso. Héctor, este tema no estaba en el libreto de hoy. Es mi columna. Pero ya voy, padre Linero, con usted. Pero dígame, ¿cuál fue el pecado de Juan Diego Alvira? No, no, es que mire que no es... ¿Cuál es el machismo? Pero es que mire que es una cosa inconsciente. ¿Cuál es la condescendencia machista de Juan Diego Alvira? Le insisto, Néstor, pero perdóname, perdóname, solo contesto una cosa. Es que depende, digamos, insisto, cuando yo le digo niña a una mujer, pues claramente, conscientemente no quiero. Yo, si algo hago, algún esfuerzo hago, yo en la vida es por no ser machista, pero no encuentro una palabra distinta. Como no encuentro una palabra distinta para decirle Claudia y no doctora López. ¿Y las mujeres se están sintiendo molestas por eso porque sienten que las estamos tratando con inferioridad? Algunas mujeres, no generaliza, porque hay otras que estaban indignadas contra Claudia. Pero, a ver, yo lo que sentí al escuchar... Luz María, les voy a pedir un permiso a todos ustedes. Es que estamos suponiendo que todo el mundo sabe qué fue lo que pasó. Escuchemos lo que pasó. Voy a repetir el fragmento de una entrevista que se produjo ayer. A ver, Juan Diego Alvira estaba entrevistando en Noticias Caracol a Claudia López y este fue el desenlace. Y enseguida tiene usted, Luz María, le pido encarecidamente que me disculpe, no quiero ser machista con usted. No, 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 no. Me parece perfecto para poder explicar. Escuchemos lo que sucedió y el incidente que ha sido tan comentado en Colombia. ¿Se va a reunir con Petro a hacer algo? Bueno, hermano, esta ciudad es de ciudadanos libres. Dejemos la obsesión con Petro y Peñalosa. Entre la corrupción de Samuel Moreno y la peleadera de Petro y Peñalosa, esta ciudad está fregada. Somos los colombianos. Sí, uno se va a reunir con Petro. Yo ya me reuní y él no quiso hacer un acuerdo. Listo, ya, se fue. Dejemos la bobada que esta ciudad no es de Caudillos, ni de Petro, ni de Peñalosa. Esta ciudad es de usted, de gente que nos está viendo, que es como yo. Gente humilde que trabaja todos los días para sacar a Bogotá adelante. Ustedes van a decidir si seguimos en la peleadera, en la corrupción, en la pelotera, o si nos unimos como ciudadanos, mejoramos la seguridad, encarcelamos a los ladrones, le damos educación gratuita a nuestros hijos y recuperamos el empleo en Bogotá. Eso lo van a decir ustedes en las urnas del 27 de octubre. Pero entonces no pelee tanto, Claudia. No, hay que pelear contra la corrupción, mi hermano. No, no, no. No me vengas aquí con tonterías y no me vengas aquí con cositas machistas. Que cuando las mujeres somos escárticas... Es que usted habla como si estuviera peleando a veces. No, no, no me vengas aquí con descendencias machistas. Las mujeres tenemos que ser respetadas en esta sociedad. Y si somos vehementes es porque ser vehementes contra la corrupción, ser vehementes contra los bandidos y contra los narcos es indispensable para cuidar esta ciudad. De manera que no me vengas con con descendencias machistas. Tener carácter es algo que necesita la ciudad para que la saquemos adelante. Bueno, ese es el episodio de Claudia López con Man Diego Alvira. No me vengas y ella se lo repite ahí una y otra vez. No me vengas con condescendencias machistas. Héctor, me pregunta un oyente... Ya voy, Luz María. Me pregunta un oyente por qué ella le puede decir a un periodista... No me vengas con tonterías. Si un político le dijera eso, si fuera al revés. Si Germán Vargas le dijera a una periodista... No me venga con tonterías. Si un entrevistado, si un candidato le dijera a un periodista... Bueno, Vargas lo ha dicho, ¿no? Le dijera a un periodista... Qué pregunta tan chimba. ¿Y qué pasó? ¿Y no se le vino el mundo encima? No se le vino el mundo encima por eso. Y si un entrevistado, Vargas o Duque o Santos, cualquiera, le dice a un periodista, hermano, ¿eso es condescendencia? ¿La condescendencia es solo de un lado? No, pero eso es la manera de hablar de ella. Ella le dice a mi hermano o mi hermana, pero eso no es una forma peyorativa de hablar de ella. Todo depende del contexto, pero otra vez, aquí hay dos conversaciones que son distintas. Una cosa es calificar, digamos, la actitud que tuvo Juan Diego, que claro, nadie duda, digamos, de lo buena persona que es Juan Diego. Juan Diego es una gran persona. Y la manera como la trató. Y si quiere, damos la discusión separada de si ella respondió adecuadamente en ese tipo de expresiones que usted está usando. Pero son dos cosas distintas. Otra cosa es si ella usa una expresión adecuada o no. Pero otra es cómo tratamos los hombres a las mujeres. Si las estamos tratando igual o no. O si estamos perdiendo esa tarea, que yo siento que la estamos perdiendo. Estamos aprendiendo. Mire, Néstor, es que la revolución, el tema de la revolución que significa el cambio del rol de la mujer en la sociedad, es un cambio el más profundo que hemos tenido. Y claro que a los hombres nos tiene descolocados, debo decir. Y lo digo es porque además he estado pensando en esto. Tengo un mensaje de una oyente que me está recordando una frase de Michelle Bachelet. Que alguien duda que Michelle Bachelet es una de las grandes líderes de las mujeres importantes que ha producido este continente. Y dice, que decía ella, que cuando ella lloraba, siendo presidenta de Chile, le decían que era débil. Si un hombre llora, le dicen, ¡ay, tan sensible! Eso es cierto. Que los hombres también lloran. Son diferentes maneras. Esto es Luz María. Yo creo que la lectura pasa precisamente por el género. Yo, por ejemplo, ayer cuando escuché esto, yo me sentí solidaria con Claudia López. Porque sentí que ese no pelees, con esa risa, que yo sé que es por su manera de ser muy querido Juan Diego. Pues entonces lo sentí fue más como una manera, un recurso retórico. ¿Condescendencia machista? Sí, un recurso retórico en la discusión que muchas veces se utiliza de hombre a hombre. Y ahí no se nota. Pero cuando se utiliza, en este caso, hacia una candidata, pues uno sí lo siente diferente. Uno siente que no estuvo bien. Sin embargo, me parece que Claudia, lo que pasa es que Claudia también se exageró en utilizar, como yo dije ayer, se aprovechó del momento para convertirlo. Ella es muy hábil, ¿no? Exactamente, para convertirlo en un tema de campaña, en un tema que termina favoreciendo a ella. Y estamos hablando de Claudia. El reclamo es tan justo. El reclamo es tan justo que a todos nosotros nos molesta. Padre, porque es que sobre todo, si uno pudiera ver... ¿Qué es lo que nos molesta a todos nosotros? El hecho, los hombres inmediatamente decimos, no somos condescendientes. ¿Por qué? Porque lo somos diariamente. Pero lo que yo no sé, no, lo que yo no sé es si hay un doble estándar. Es decir, yo no sé si Juan Diego Alvira, al frente de un candidato hombre, le diría sí, porque yo no puedo seguir diariamente su programa. Pero si él le dice así, entonces no habría machismo. Si no habría una sensibilidad nuestra... Déjame... A ver, Silvia, en Londres, se me agrandó el tema. Es que mira, quiero responderle una cosa a Luz María, porque ella tiene razón. Y esto está súper estudiado. Lo que ustedes llaman condescendencia, en los estudios de género, se llama mansplaining. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la historia que cada uno de los contendores arrastra frente a esa situación es distinta. Lo que dice Luz María, de que si dos hombres tienen ese trato, no tienen problema, es porque ambos arrastran la misma historia para llegar a ese punto. Cuando una mujer candidata llega a un punto de debate con un periodista, tenemos que recordar que las mujeres han tenido negado el acceso al debate público, a ser calificadas, a estar calificadas para un puesto de alto nivel, que han tenido que luchar contra el techo de vidrio. Entonces ella está dando una explicación, en su estilo, de por qué no puede seguir hablando de Petro, porque ya negoció, no hubo acuerdo, y entonces ella quiere centrarse en la campaña. Y él le responde desde otro ámbito, le subraya otra cosa, le subraya que es peleona y se ríe. Entonces baja el nivel del debate a otro nivel, y eso le ocurre normalmente a las mujeres que están luchando por un espacio en el poder. Silvia, usted es chilena, usted vive en Londres, a usted no le pueden decir que es pro o contra. Usted no conoce a Juan Diego Alvira, no conoce a Claudia López. ¿A usted le parece que este episodio que usted acaba de escuchar es machista, de machismo? A mí me parece que el tema no es machismo, Néstor, un tema es si desprecio o no el discurso y el argumento que el otro me está dando. Y sí, el resultado de la reacción del periodista es que desprecia el argumento que le están dando, y coincide con que es una mujer la que está dando el argumento. Y esa mujer, o el colectivo mujeres, arrastran una historia que les hace mucho más difícil la pelea en el espacio público. Ese es el tema. Se cree, se cree. Porque mira, te lo voy a poner en otra situación. Néstor, te lo voy a poner en otra situación. Y voy a recordar otra situación que pasó ahí en Colombia. ¿Se acuerdan cuando había una gobernadora que hablaba de mis indígenas? Y todos decíamos, ¿por qué? Si yo puedo decir mis hijos. Claro, pero mis hijos no arrastran la historia de depredación de ser propiedad de otro que arrastra a los indígenas. Por eso, en la situación de los indígenas, sí molesta que se hable de mis indígenas. De nuevo, estamos hablando de dos colectivos que arrastran una historia distinta. Rosa Cotes. Ah, fue la gobernadora del Magdalena, la de mis indígenas, de acuerdo. Cuando estaban en paro los indígenas del Valle del Cauca. Es lo mismo, es el mismo fenómeno. Ok. Son las 6 de la mañana, 45 minutos. Felipe, ¿qué me decía usted? No, no, no. ¿Sabe quién es? Piden igualdad, pero se victimizan. Lo de Claudia López, obviamente yo no conozco también a Claudia López. La he entrevistado personalmente en varias oportunidades. Ha venido aquí, etcétera, etcétera. Conozco mejor a Elvira. Desde hace 10 años que trabaja en Caracol y yo trabajo en Caracol hace 9, 10 años. Es un caballero a carta cabal. Es un hombre honesto. El mejor compañero de trabajo. Jamás le he visto una cosa contra una mujer en el ambiente laboral. Por el contrario, sus compañeras lo admiran. Entonces, no hay que distinguir la patanería con la vehemencia. Porque es que Claudia López es patana. Es patana. Claudia López, me da pena. Eso es políticamente incorrecto. Ella es patana. Pero a mí me pareció ahí firme, no patana. No, patana. Yo ahí la vi más bien firme con él. A ver, hermano. No sé qué. Eso es patanería. Entonces, que no confunda discriminación, que yo no la vi, con patanería. Felipe, desde Estados Unidos, le dice una oyente, somos iguales, pero nos observan diferente a nosotras las mujeres. Y le recomienda a usted y a quienes están interesados, diciendo que hay estudios de Harvard, de universidades muy prestigiosas, sobre este tema. Son las 6 de la mañana, 46 minutos. ¿Quién estaba levantando la mano? ¿No, Nicolás? No, Néstor. Simplemente, yo creo que fue una circunstancia en donde se juntan no solamente los elementos de la discusión machista, sino también una personalidad particular, que es la de Claudia. Que no rebaja una tampoco. Es decir, ella tampoco, pues, en el fragmento que usted pasa de la transmisión del programa de Alvira. Pues, desde antes estaba diciéndole que no le insistiera más con tonterías alrededor de la reunión con Petro. Cuando, evidentemente, pues, ese es un tema clave de la campaña política electoral. A mí me parece legítima la pregunta de Juan Diego, porque ciertamente Petro dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. Y ayer estaba diciendo que había todavía posibilidades de llegar a un acuerdo con ella después de que se había subido la tarima con Holman. Es decir, yo lo que vi en la conversación es que ella ya iba un poco cargada de tigre en la conversación. Y se presenta una situación que sirve para explotar la política anticlaro que se convierte precisamente en eso. Pero mi interpretación de los hechos es que se juntan varias cosas que hacen que el episodio suceda. Que ya venía ella un poco molesta con la conversación. Que Juan Diego no entendió tampoco cómo administrar esa molestia de Claudia. Entonces le dijo, pero tranquila que estamos aquí en un, en un, y entonces arranca el tema machista. Entonces termina eso subrayado en la conversación. Pero, pero la verdad yo también creo que ciertamente sí existe en Colombia y en las discusiones que damos la idea de que las mujeres cuando son vehementes. Sí, 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 sin duda. Terminan siendo groseras o habladoras. Y eso, pero déjame, déjame terminar, Paula. Pero al mismo tiempo, también creo que eso no puede significar que no se pueda entonces comentar sobre eso. Porque sí hay mujeres groseras, porque sí hay evidentemente mujeres a las que se les salta la piedra. Entonces, yo creo que hay que hacer el debate con tranquilidad. Hay que hacer el debate con tranquilidad, porque además no está mal que la gente se les salte la piedra. Bueno, opiniones, opiniones sobre ese presidente. Eso también pasa. Yo creo, no. Tengo en segundos otras historias. Paola, para terminar. Mire, yo no tengo problema con la conversación verbal. Digamos, lo que dice Juan Diego, no tengo problema. El problema es tal vez con el lenguaje corporal de él. Porque si usted se pone a ver bien cómo suceden las cosas, se da cuenta que él se le acerca un montón físicamente. Incluso, digamos, casi que manotea y mueve varias veces los brazos. Y se le acerca de una manera que yo creo que no lo haría con ningún otro candidato. Como con total confiancita. Entonces, una vez más, para poner el ejemplo del que estábamos hablando con Vargas Lleras. Yo creo que si se le acerca tanto a Germán Vargas Lleras, ahí sí en serio le termina dando su coscorrón y listo. Y es lo que pasa en general. Pues sí, es lo que pasa en general en el mundo. Mire, en el Mundial de Fútbol Femenino. Un segundo, Felipe. En el Mundial de Fútbol Femenino, yo miraba a los técnicos y cogían todo el tiempo a las jugadoras. Las abrazaban, les pasaban el brazo. Digo, cosa que no hacen con el resto de... Cuando es un Mundial común y corriente o partidos de fútbol de hombres común y corriente. Entonces, creo que si hay una aproximación física, que tal vez eso incluso puede haber sido lo que tenía ya como molesta y cargada de tigre, como decía Nicolás. Bueno, esa sí me sorprende. A la propia Claudia López, quien creo que responde también de manera innecesaria, ¿no? Porque también me parece que era innecesario traer a colación el puerto de machista, pero... No se me hubiera considerado ese argumento de la aproximación física. Pero bueno, hay opiniones sobre todo, efectivamente, es un video y eso... No se me cierra el debate porque un poquito más y acaba Juan Diego Aldira de violador. No, evidentemente Claudia López lo que está buscando es poner el tema que ella quiere poner. Permanentemente ella es de las personas, de los políticos, que le trata de cambiar a los periodistas el tema. Es decir, el periodista quería preguntarle sobre Petro y ella quería cambiar el tema al beneficio de los... Mire, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo capitalizó, sin embargo, creo que no tampoco es lo correcto. Porque, por ejemplo, mire, para traer otro caso, Barack Obama, ¿no? A Barack Obama más de mil veces lo habría podido coger cualquier pregunta como, ah, eso es racista, eso es racismo, eso no sé qué. Jamás se jugó esa carta, nunca, nunca. Porque precisamente, pues, es un hombre que estaba en ese momento aspirando al cargo más importante del planeta, presidente de los Estados Unidos, y nunca se ofende por eso. Entonces yo creo que se podría seguir en esa línea. Ese es un buen ejemplo, es un gran ejemplo el de Barack Obama, porque si usted tiene una discusión, le puede sacar él el argumento del racismo, que es muy usual ahora en Colombia, usted discute con una mujer, y usted le dice cualquier cosa en la discusión, amable, sin ninguna grosería. Ah, pero es que usted es machista. Sí, realmente... Ese es un argumento que se ha convertido recurrente. Creo que era un dejo de caballerosidad, es decir, fue un exceso de caballerosidad, como que se sentía una relación diferente de él, como de respeto hacia una mujer, pero la manera como la actuó le permitió a Claudia... Bueno, Padre Linero, ahí está su tema. Padre, ¿qué le quedó por decir? Sí, eso es lo que me preocupa. En segundos, el padre Alberto Linero, en Mañanas Blue.